La verdad me parece increíble cómo se puede manejar el cerebro de una manera tan indirecta pero tan directa a la vez y el ejercicio que más me gustó era el de ir de punto A a punto B a punto C a punto D ese me parece increíble, de hecho cuando estuve enferma lo practiqué y me sirvió mucho en esos momentos intensos de dolor que no me soportaba, ni paraba, ni sentaba, ni acostaba, qué hacía yo, yo bueno punto A punto B y empezaba y de verdad que sí lograba distraerme de ese dolor que tenía y estar como más en otra conexión me sirvió demasiado, esos de los ejercicios que me han parecido más maravillosos Gracias por ver el video